Es lamentable porque este tipo de situaciones se dan cada vez con más frecuencia y me refiero a las amenazas de atentados en contra de estudiantes de planteles educativos en esta ocasión contra alumnos de una escuela fiscal, Ciudad de Esmeraldas. Este plantel está ubicado en las calles 29 y O'Connor, suburbio de Guayaquil y ha generado mucha preocupación entre profesores, padres de familia y los mismos estudiantes. Una conocida estructura delictiva a través de un comunicado ha amenazado a los pequeños que van a realizar atentados acá, no van a contemplar, a considerar la presencia de los niños sino que van a matarlos, es lo que reza este comunicado delictivo y esto pues ha causado mucho pánico, a pesar de que el ingreso fuese hace ya más de una hora todavía permanece acá un grupo de padres de familia a esperas de cualquier novedad que ojalá no ocurra y así mismo la Policía Nacional permanece circulando, patrullando acá este sector. Vamos a tratar de conversar con los representantes en este momento. Madre, buenos días, buenos días. Preocupante lo que está pasando en las escuelas y colegios. Sí, sí. ¿Qué piden a la Policía Nacional? Que haya resguardo, que haya resguardo aquí en la escuela. Gracias, gracias. Buenos días, buenos días. ¿Qué está pasando acá en la escuelita? O sea, supuestamente se salió que el día sábado, el domingo, dice que han tirado otro pampleto. Entonces, o sea, digo yo, sí, ya por feriado dan vacaciones, suspenden a veces las clases por feriado. ¿Y por qué por esta emergencia no lo pueden suspender? O sea, porque igualmente los hijos están seguros más en casa que estar aquí. ¿Qué decisión ha tomado usted, amiga? Queremos la virtualidad en estos casos, porque no podemos mandar a nuestros hijos y estar en la sosorra. Imagínense que un momento u otro no estamos en casa. Y salir corriendo, venir a ver acá. ¿Qué se está llevando a su hija? Sí, yo me estoy llevando a mi hija, porque ellos son niños pequeños, ellos no saben en qué momento puede pasar, suceder algo. No es así. Buenos días, buenos días. Una consulta. ¿Por qué se ensañan con los pequeños, con los estudiantes? ¿Ustedes explican esto? No, no le doy razón, pero tenemos miedo por el motivo de la amenaza que hay. Entonces, eso es que estamos ahorita aquí. Estamos viendo, porque igualmente cualquier cosa puede pasar. Gracias, gracias. Bueno, y vemos cómo hay padres de familia que deciden llevarse a sus hijos. Y a sabiendas de que esto va a afectar también, pues, su educación. Pero, primero está la vida, es lo que han mencionado ellos. Vemos cómo los agentes policiales están realizando, en cierta manera, controles acá. Con la finalidad de que no se pase la amenaza, pues, a un atentado como tal. Es lo que está ocurriendo, queridos compañeros, acá en el suburbio de Guayaquil. Me despido. Buenos días.